El programa radiofónico de cooperación transfronteriza Voces Rayanas vuelve a la parrilla de Onda Campus. Se trata de un programa fruto de la colaboración entre el Grupo de Comunicación Social Diario de Uxul y la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura. Un año más, Voces Rayanas continuó profundizando en las relaciones culturales y sociales en el entorno de la raya extremeña lentejana a través de entrevistas, encuestas y músicas de ambos lados de la frontera. En esta ocasión el tema que ha centrado el programa ha sido el empleo, la formación para el empleo y el emprendimiento. Para tratar estos temas de tanta actualidad y ver la perspectiva rayana han acudido a la cita José Joaquín Palma Rita, delegado regional Dua Lentejo de Instituto Dua Emprego de Forma Sao Profisional, María José Nevado, directora general de formación para el empleo del gobierno de Extremadura y Joao Mateus, director general du parque científico tecnológico Dua Lentejo. A lo largo del programa todos los invitados han recalcado que ser emprendedor es una actitud y se está trabajando en todos los ámbitos para motivar a la población, ya no solo en la búsqueda activa de empleo, sino en las posibilidades de plasmar ideas en negocios factibles y darle salto hacia tu propio trabajo.